Ya juega suerte, la tiene abierto a prato, juega la personal mauro, nunca lo vio, a prato al lado, la tiene cantero, le va a pegar al arco, le pega, ¡해! ¡Oh porque recorre arrestó! ¡Muyo muy bien, bueno, bueno, bueno! ¡Geeeeel! 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 ¡Viva la Pauro! ¡Viva la Pauro al goleador del campeonato! ¡Sorote! ¡Un rebote Torrico! ¡Un rebote de canteros y Pauro! ¡Atento el goleador con el alfato intacto! ¡Pauro Soro que le levantó la pelota! ¡Por encima Torrico para empujarla! ¡Con el arco vacío en el corazón! ¡En el medio del corazón del área Mauro! ¡El goleador del campeonato! ¡Se despide! ¡Y le da el paseo a él a la Copa Libertadores 2015! ¡Mauro Soro que más goleador que nunca dice que en 30 minutos del primer tiempo! ¡El surf y el legado al ciclón! ¡Pero es uno! ¡Mauro lo hizo! ¡Saldorón sacero! ¡Y la pregunta es! ¿Tenía tanto veneno el disparo de canteros para hacerlo desnudar así a Torrico? ¡Un hombre que parece seguro, férreo! ¡Cuando toma la pelota! ¡Mucho incertidumbre por parte del arquero de San Lorenzo para tomar ese balón! ¡Dio el rebote! ¡Los goleadores son así! ¡No te perdonan! ¡Con un poco de fortuna Mauro la termina metiendo! ¡Llega a 12 la cuenta! ¡Y lo dejó! ¡Por acá porque me lo siento! ¡Así es lo que hay! ¡Con desolherente! ¡Con desolherente metes! ¡Un poco de alegría por ese clave en 31! ¡Apareció en centro! ¡Se durmió en el fisco! ¡Debe ser silicele! ¡Sola, sola en la espalda! Por así de Domínguez entró para cabecear, campearle El palo a Sosa, de cabeza, le llegó a tocar el goleiro Pero no pudo hacer nada El arquero de Vélez Árfilo, el 31, lo empata San Lorenzo Mando, mato, de cabeza Ahora, ahora San Lorenzo es el que se mete en la libertadera A Lorenzo, uno, mato, lo hizo Para Sérfilo 1 Ni tiempo para comenzar un gol que ya tenemos que estar viviendo otro, ¿no? El quedo de la defensa de Vélez Lo repentino de Correa con sacar un centro de zurda La soledad de Mauro Matos Me parece que otra vez a espalda de Cubero lo quisiera ver de nuevo Por cómo estaba parado el delantero, por cómo estaba posicionado el defensor de Vélez A contrapierna lo encuentra Sebastián Sosa que le alcanza a tocar Le cuesta todo a Vélez, incluso en los momentos de disfrute No lo puede llevar al vacío completo Había encontrado la ventaja casi sin buscarlo Una pena que no haya subido mejor posicionado en el campo Para no encontrarse tan mal parado cuando San Lorenzo estaba atacando Tope en Argentina Provedor oficial de indumentaria del club atlético, Vélez Árfilo La jugaba Romerito, lo dijo bien para Canteros, habilitado, lo abre todo para Cubero Lo gusta Vélez, lo busca el equipo del Toro Flores La tiene Cantero, levanta Ahora para Mauro, está habilitado, va a un gol ¡Gol! 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 El primer gol tuvo un montón de categorías, cuánto talento esparramado en dos toques, ¿no? Para este 2 a 1, primero la pelota de Cantero, sublime, para habilitarlo a Mauro a la carrera y de cachetada, de primera, casi sin frenarse, lo dejó estaqueado realmente a Torrico. Le viene quedando a Catalán, va corriendo Matías, lo traba bien, Papa, bien por Emiliano ahora. A juegan para Prato, esta es la mitad de la cancha, se viene para la contra, está regalado, solo eso. La Prato lo pone para Mauro, sigue Mauro, 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 Peral, 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 Peral y el Peral se lo comió. Y le tendría que haber expulsado a Gentiletti, ¿eh? Sí. Lo tiene que echar al hombre de San Lorenzo, por lo menos, mostrarle la tarjeta amarilla, lo tiene que echar al hombre de San Lorenzo, lo amoresta, porque se iba a descargar el gol, Mauro Cerate. Hay penal para Vélez, Sergio, en 24 minutos, hay penal para Vélez, lo va a cobrar Prato. Acabada la pelota Prato, va a buscar el fenómeno, se haga zapato rico, 24-36 para meterlo, para tratar de empezar a liquidar el partido de la orden magra, va a Prato, le pegó a Prato, le pegó a Prato, le pegó el gol. ¡Gol! gol 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 el gol fenómeno respetuoso maleducado le picó la pelota que rico suave gozando, cuando iba girando dando vueltas en el aire el balón metiéndose en espacio si había linda forma de definir era esto Lucas le picó la pelota por rico y en 25 25 minutos de un segundo tiempo cuando empieza a irse la gente en la platea del ciclón Lucas Prato lo pone arriba a ver si casi con un pie en la libertadura es el Ezerfield con gol de Prato de penal, el Ezerfield 3 al Lorenzo 1 no podía ser de otra manera si la factura venía de la mano con la calidad en los dos primeros de Mauro no podía ser menos Lucas Prato la picó el atrevido, como bien decía Martino para muchos una irresponsabilidad necesaria ahora cuando entra, lo grita todo un pueblo fortinero parado de contra de Vélez iba a tener las chances y lo está definiendo con muchos campos por recorrer justo en el momento del encuentro donde San Lorenzo comienza a quemar las naves donde manda a hombres arriba, donde ingresan delanteros Vélez empieza a encontrar soluciones de la mano de su dupla ofensiva letal Mauro Sárez y Lucas Prato viene buscando de arriba Cabral ganaba por así Matos le viene quedando Cautorucho lo presiona por aquí Papa va jugando la pelota para Villalba mete al centro mete al centro salto Mato de arriba gol gol de San Lorenzo colazo de Matos de cabeza en 29 minutos Matos descuento para el ciclón Mauro Matos puso el segundo ahora Velo lo gana del estrés San Lorenzo gol infalible Matos un juego aéreo realmente de excepción que lo domina cualquiera sobre todo si te quedas clavado a la hora de ir a buscarla me parece que termina también pagando eso juguero clavadito y Domínguez al lado tras el impecable cabezazo del ex jugador de Alboi quedan 15 minutos y va a ser a todo nada esto Martino